Bienvenidos a la isla de Sodor. Hoy en la isla de Sodor, veremos qué sucede cuando Percy prueba su nuevo silbato. Pero primero, Thomas tiene un encargo especial. Thomas y la tuba. Era un día hermoso en la isla de Sodor. Y era el cumpleaños de Lady Hat. Había organizado una fiesta especial. Había pasteles y globos. Y hasta un carrusel. Pero lo más importante de todo, era la banda de música. Venía del continente para tocar en la fiesta. Sir Topham Hatt llegó al cobertizo de Tidmouth. Thomas, debes recoger a la banda. Gracias, señor, dijo Thomas. James y Gordon estaban molestos. Ellos querían recoger a la banda. Thomas resoplaba contento por la isla. Mientras iba hacia la estación Knappford. La banda subió a bordo de Thomas. Y él partió a toda velocidad. Pero Thomas estaba tan emocionado, que partió demasiado rápido. Se olvidó del tubista. Pero... No. ¿Qué tal? No. 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 No.